Hola, oye cabrón, soy Yozai Yankee y quiero grabar un tema aquí con mi panita divino, carita negra. Mándale cumbia, daddy, lambom. Carita negra, mami, yo soy quien te provoca, soy tu negro cumbiero, el que tuvo primero. Mami, yo soy quien te provoca, soy tu negro cumbiero, el que tuvo primero. Si no te pegas se alegra, carita negra. Carita negra, carita. Mami, yo soy quien te provoca, soy tu negro cumbiero, el que tuvo primero. Mami, yo soy quien te provoca, soy tu negro cumbiero, el que tuvo primero. Mami, yo soy quien te provoca, soy tu negro cumbiero, el que tuvo primero. Al que piola esa guacha, cuando se pone loca, si te apoya la burra, no le vuelvo la boca. Si el novio es un guapa, al que piola mi rocha, ella siempre dice. Pero tú no vuelves loca. Si no te pegas se alegra, carita negra. Si no te pegas se alegra, carita negra.